Música Ah, eres tú. Ubícate, chiquita. ¿Está Nicolás? El joven Nicolás está en su cuarto. Suba, total, no sería la primera vez. ¿Puedes decirle que baje, por favor? Prefiero ir acá. Claro, como la idiota de Montserrat, te zapan aquí para subir y bajar en jaleras. ¡Ah, Dios mío! Aló. Habla Filomeno Pedraza, el de la disquera. ¿Cómo te va? Señor Pedraza, como le decía a su secretaria, estoy nerviosísima. Este es mi sueño hecho realidad. Y ya le habló mi secretaria acerca de las condiciones del contrato, ¿verdad? ¿Se puede saber qué están haciendo? Todo me quedó clarísimo. Perfecto. Me encanta hablar con personas como tú, ¿sabes? Porque están llenas de personalidad segura de sí mismas. Mira, no me equivoqué al elegirte, chica. Hoy nace una estrella. Te paso con mi secretaria. ¿Secretaria? Mira, Katira, ¿ya tienes las maletas listas? Casi. Chica, apúrate. Tienes que tener las maletas ya, porque a las cuatro y media te esperan en el counter de Topa Airlines. Cuatro y media. Cuatro y media en punto. Ahí va a estar tu pasaje a la fama, chica. Mira, mira, tú solamente vas a presentar tu pasaporte y listo. No hay problema. No te estás arrepintiendo. Porque si te estás arrepintiendo, nos avisas en este instante y nosotros conseguimos a otra cantante. ¿Arrepentirme? No, no, no. Estaré en el counter del aeropuerto a las cuatro y media en punto. Mira, chica, has tomado una excelente lección. Yo quiero felicitarte porque no sabes lo que se viene para ti. Va a ser increíble. Te vas a convertir en una superestrella. Mira, tienes que venir muy arreglada, muy hermosa. ¿Tú sabes por qué? Porque te va a esperar toda la prensa venezolana. Te va a esperar la televisión en vivo, la radio. Todos te van a querer entrevistar. Te vamos a esperar algo con arepita. Esa es tan rica para que las pruebes. Reina Pepiá, se llama riquísima, chica. Tú la vas a probar. Y va a ser increíble. Vas a estar feliz acá en Venezuela. Bueno, te dejo. Felicitaciones, chicas. He hecho la mejor elección de tu vida. No veo las horas de llegar. Gracias por todo. Hasta luego. ¿Llegar a dónde? ¡Ay, yo redondita! ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando acá? La Ruby cree que nosotros pertenecemos a una disquera internacional. Filomeno Pedraza, el dueño de la disquera más importante de Caracas. Mucho gusto. Papá. ¿Y ella? Yo soy su secretaria, la Cristal. Y juntos la vamos a convertir... En una superestrella del pop. No entiendo nada. Ella lo vas a entender. Hola, mi amor. ¿A dónde vas? Hola. Escúchame. Tengo que hablar contigo. Creo que me apresuré en aceptar tu propuesta de matrimonio. Mira... Esto es un poco complicado de decir, pero... Creo que me dejé llevar por el impulso y me olvidé de mis sueños y mis metas y mis ilusiones. Yo pensaba que tu sueño era ser la señora de las casas. Bueno, quizás ese era el sueño de tu exmujer, pero yo quiero ser una estrella del pop mundial. Yo quiero ser una cantante famosa, Nicolás. Y contigo, casada contigo, no lo voy a lograr. No, no, no. Yo, Ruby, yo te amo. Yo te amo. Y yo no tengo ningún problema en que tú seas una cantante súper reconocida a nivel mundial. Para nada, yo no soy como esos hombres que se espantan porque su mujer está cantando... Me han ofrecido un contrato millonario en Venezuela y no lo voy a rechazar. ¿Qué? Han visto mi video de Boy Toy. Y me quieren ya, ya. Y... Y me voy a ir. Y me voy, Nicolás. Ruby, acabamos de anunciarle nuestro compromiso a toda mi familia. Bueno, los llamas y les dices que ya no nos vamos a casar. Y, ¿sabes qué? Mira, ya me tengo que ir porque van a ser las cuatro y media y tengo que estar en el aeropuerto a las cuatro y media. Y ya te dije todo lo que te tenía que decir. Y, bueno, eso es. Ruby, 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 espera. Tú y yo nos vamos a casar. No seas egoísta, Nicolás. Rubí, Ruby, espera. No hemos terminado de hablar. Rubí, no te vayas. Rub... Odio cuando un hombre me hace perder el tiempo. Adiós, Nicolás de las Casas. ¡Plan funcionó! ¡Mi plan funcionó! Lo veo y no lo creo. Pobre Nicolás. Está sufriendo. Bueno, yo creo que el espectáculo terminó. ¿Todavía? Falta la tercera y última parte del plan. ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¿Sabes qué le pasa a mi nieto? Estuvo aquí la señorita Rubí. ¿Pero qué habrá pasado? Estaban tan contentos hace un rato. ¡Mire! Parece que la señorita Rubí se... olvidó su anillo. De mis sueños y de mi corazón, indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor. Cuando se pierde en la distancia, lo que soñamos tú y yo. ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido y me doy cuenta que tú no volverás y duele el amor.